A pesar de lo inusual de la celebración de la fiesta del maíz virtual por parte de la corporación, algunos espectadores y participantes resaltan el valor cultural y patrimonial de estas fiestas virtuales. Tanto para organizadores como quienes hicieron parte del equipo que llevó a cabo estas transmisiones, la cultura sansoneña y las tradiciones de la fiesta del maíz fueron el centro de esta versión virtual. Este año 2020 nos dimos a la tarea de presentar un proyecto ante el Ministerio de Cultura para poder hacer una celebración virtual, pero sobre todo una celebración que estuviera enfocada a conservar los eventos tradicionales de nuestra fiesta, los desfiles, los personajes, las historias. Es un gran balance el que sacamos de la transmisión que hicimos en vivo y en directo los días sábado y el día domingo, 15 y 16 de agosto, que esta fiesta fue una iniciativa de la ciudadanía sansoneña, fue una iniciativa de las personas que creemos que proteger el patrimonio, que salvaguardarlo nos da un abrazo de esperanza para todas las personas que estamos viviendo esta pandemia, para la comunidad que esperaba tener un gesto de abrigo durante estos momentos difíciles. Así que de nuevo los esperamos a que se sigan conectando con nuestras redes sociales de la Corporación Fiesta del Maíz. Búscanos en YouTube, búscanos en Facebook y revive estos maravillosos momentos de celebración y este gran abrazo de esperanza. Incluso personas que durante muchos años hicieron parte de la organización de la fiesta y que en sus anteriores versiones no lo hicieron, estuvieron al frente como presentadores. Es el caso de Marino Arroyave. Un gran reto asumido durante la celebración virtual de una fiesta del maíz. La Corporación Fiesta del Maíz le hizo una apuesta a través de un proyecto del ministerio y lógicamente muchas entidades se unieron a toda esta iniciativa. Ya hacía ocho años que no aparecía en escenarios oficiales de la fiesta del maíz, fuera que había estado como por más de 20 años. Y el hecho de haberlo hecho virtual no quiere decir que era menos, porque es que es la misma sensación de estar con un montón de gente e inclusive mucho más. Hay que ver los mensajes que llegaban de diferentes partes del mundo. Gente que no conoce Sonson y que de pronto se sintió entusiasmada a través de toda esta propuesta. Compartir con Adelita, de ver las colonias unidas también, ver varias de las reinas del maíz. Fue eso bellísimo, un conversatorio preciosísimo, poder declamar, poder trobar, poder contar historia, poder charlar como en la sala de la casa con personajes que han hecho parte de todo este cuento de la fiesta del maíz. Fue un decir a cada uno de los sonsoneños que estaba esperando este gran evento, aquí estamos. Vinimos a celebrar de corazón, a estar contigo en este abrazo, a que nos sienta cercanos en el municipio de Sonson y cada uno de sus alrededores a través de esta manera virtual que nos correspondió esta vez. Lo disfrutamos al máximo. Me la gocé de principio a fin. Disfruté de ver cada sonsoneño, cada mensaje, cada recado que nos hacía sentir que de corazón estamos unidos, que esta tierra maicera se lleva dentro del alma y que estemos donde estemos, podemos participar y disfrutar, así sea de manera virtual, de nuestras majestuosas fiestas del maíz. Se recuerda igualmente que durante los días 10, 11, 12, 13 y 14 de septiembre, la Administración Municipal llevará a través del canal Sonson TV la celebración para este año de la fiesta del maíz.